De Manuel hacia la derecha ¿A cuántas las has tomado, Pato? ¿Dónde está Juan? Acá estoy, yo De Manuel a la derecha Manu, ¿cuál? Sí, yo soy de... No, no, no tengo... Pense en el pingüino ¿Cuándo hiciste eso? Estaba llorando ¿Te sale? Estás muy bueno para los finales Cuando rendís ¿Llorar? Claro, entonces te dice No, no, mi amor, vení después Mejor no te desapruebo ¿No? No, 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 mis finales en mi facultad son una porquería Un profesor que disfrutar de ver llorar estudiando ¿Ah, sí? Es un sádico Y pone buenas, ¿no? No son malas, ¿no? Depende, ¿te estudiaste? Terrible Che, es medio complicado hacer estas parcelas Están muy espinosas Y hay otras que han estado un poquito peores Estas no son tan espinosas como las anteriores Están muy buenos Mejor no te voy a Froggy Ar concepts ¿Quieres que ha 38$? Como las anteriores